Las aventuras de Cano Bikinis Y lo que no son bikinis Pues mira, sí, lo hice un ratito Pero ya me vine para acá porque hay que elaborar, papá El Canon Mechanic Studios Sports Bar and Gas Station With Wifi Incluedad and Git Shop no se mantiene solo Y era Slash Asistencia en la carretera Papá, chileando y pichando, papi Y yo dije, mira, Yumal, Corín Yo no me puedo quedar fuera del primer show Después del comeback Después de ese especial de verano que quedó, mira Tan, tan, saquitín, campín Papá, por la window Botamos en la casa Y yo tenía que volver Yo tenía que estrenar el primer show y yo le dije, mira Nitales, ah, Jorge Nitales Quédate allá en el Entepatí, pregando con tu gente Y eso, y vienes para el segundo, para el tercero Pero Canon Mechanic viene para el first Para el first, papá Y por qué Porque obviamente estamos ya en septiembre Papá, en septiembre, oye, qué rápido Qué rápido se está yendo este año Broky Lane Ah, y en septiembre ya estamos, mira Entrando a los Halloween Horror Nights Papá de Universal Me babeé y tú diciéndolo Ah, el inglés mío me babeo y todo Perdón, porque uno no pronuncio, uno babea Ah, y vienen los Hollow Screen Que ahora Hollow Screen también viene para el SeaWorld También, no está solamente en Tampa También, Orlando es la capital del terror, papá Y yo dije, mira Yo no puedo dejar de venir este primer show A decirle a mi gente Los truquitos que Canon Mechanic tiene Para que usted mire Busque Ah, enganchar la jeva de su sueño En Horror Nights O Hollow Screen En, en, en octubre, papá Buu, uh, qué susto Y mira, ah, buu, pica-buu Para que usted le haga el pica-buu ¿Y cómo usted le hace el pica-bu? Eso es bien fácil, papá Yo tengo unos truquitos, ah Que yo les voy a compartir hoy Para cuando usted vaya para los parques Y esté ahí San Santa Que tiene un pampín Sin pastelín Usted Que esté en la fila Que son largas las filas Usted ya vaya maquinando Cómo es el proceso Para conseguir que esa jeva Que está con usted Mire Se quede permanente Se quede permanente Y no sea solamente un Seasonal Chic Ah, un Seasonal Chic Sino que sea, mire Para que se quede ahí Estos son los truquitos, ¿verdad? Cómo conseguir el enganche de tu sueño Ah, el enganche de tu sueño Y esto es bien sencillito Mire, cuando usted ve esto Los parques temáticos Que tienen lo de Horror Nights Y lo de Hollow Screaming Y las cuestiones Ay, la gritería Eso es el mejor momento, papi Porque todo esto oscurito, ah En tiniebla, ¿ves? Con el humito Las lucecitas Pero la ves como un party song Es como una cosa Una mezcla de todo Todas las cosas mundanas Ay, Dios mío Pero usted entra ahí Y usted dice Esto es un party En el que usted le puede sacar provecho Bien fácilmente Y lo primero es que Si usted va con la jeva Y usted entra a uno de estos parques temáticos Cuando están las cosas del terror Y la cosa Usted Espotea primero Hace un scan Y usted hace un scan De donde están Los jelly drinks Ah, los jelly drinks Mira, los jellos esos, ¿verdad? Es el temblando así, mira Con color rojito Y la cosa Que ellos lo hacen Con licor, papá Y son dulcecitos La gelatinita con sabor Y usted espotea Y dice, ¿por qué? Porque cuando le das a hacer Mami, toma un jelly drink No, pero yo quiero agüita Ahorita la agüita Ahorita la agüita ¿Ah? Y usted, mire Le va dando jelly drinks Que ya como en el segundo O en el tercero Con ese alcohol barato Va a estar, mira ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y usted, mire Ya va entonando la cocina La cosa se está poniendo Sabrosonga, ¿la ves? La cosa se está poniendo Dulce, songy Y usted Con el jelly drink Va espoteando Lo segundo que usted va a hacer No se tire directo Con tu y Tenis A las primeras casas De embrujadas De esas que usted vea por ahí No, no, no Usted la va llevando Por los alrededores La circunferencia Es bien importante Broquilén La circunferencia Es lo que lo va a llevar A usted al éxito ¿Por qué? Porque cuando usted vaya por ahí Más, si usted conoce gente Que está trabajando En esos sitios Porque siempre hay un pana Que lo castearon Para esas chaviendas Ya lo castearon Y está ahí ¡Ja, ja, ja! Y, mire Usted va caminando Y la hace señas Mira Y la nena va por el frente Y mira Esta, esta ¡Pah! Y la asusta ¡Ah! ¡Ah! Y se tira de aquí En el pechingui En el pechingui Para que vean Esos brazos Ella siente esos brazos Bueno No están tan fuertes Pero olvídate Olvídate que lo sienta Que lo sienta Y el pechito Y usted se ha hecho perfumin Échese por esta área De aquí En el cuychingui De aquí En el pechingui Para cuando ella se pegue San San Tantin Y usted ¡Pah! Siente el material Y ella siente Que usted la protege Si la chica suya Es más miedosa De las que lo usan Como Shields Protector ¡Ja, ja, ja! Que se creen Que son Policías de estos De la fuerza de choque Y lo usa usted De shield ¿Ah? De escudo Para proteger Pero está bien Usted la deja Que ella se vaya a traer Y usted le va haciendo señal Que está alante El monstruito Mira, esta es la que Asústatela Y cuando ella venga ¡Pam! La cogen por detrás La asustan Y ella ¡Ay! Te abraza ¿Ves? Y tú le coges los bracitos Por aquí Usted hace así ¿Verdad? Por la cinturina O si baja por abajo La cintura ¡Ups! ¡Qué pena! Porque es que eso pasa Cuando uno se asusta O no sabe Dónde te va a agarrar Uno no Uno no Uno no planifica Y ese contacto humano Es importante Broquile Y va sintiendo El calorcito Y ya los jellies Han hecho efecto Y ya la circunferencia De las áreas Donde la asustan Ya está Y dice Vamos para las casas ¿Ya? Ya esto no es suficiente Méteme para allá adentro ¿Ya? ¡Ja, ja! Y usted va A las casas embrujadas Y el mismo proceso Son unos pasillitos ¿Verdad? Para los que no han ido Son unos pasillitos Que uno va entrando Por cuartos y cosas ¿Verdad? Y las evas Poder adelante o atrás No al lado Eso es lo importante Si va atrás Usted frena ¡Pam! ¡Jeje! Y usted siente Lo que hay ahí ¿Ah? ¿Ah? Esa evas Usted sabe Si ya está lista Y protegida Con shock ¿Verdad? Antichox ¡Ja, ja, ja! Para que le... El amor es el amor El amor es importante Y esos antichox Son buenos O si va por al frente Usted va ¿Ah? Como yo aquí suelto Por ahí para allá Sin frenos ¡Pam! ¡Ah! Perdóname el chagnis Usted es un chagnis Mala mía Porque estamos en la oscuridad No es planificado Pero usted va ¿Ah? En el proceso Intercalando cosas Y usted va rompiendo el hielo Hasta que entra el corazón ¿Ah? Y una vez se acaba la noche Broquilén Usted le dice Mira, nena Vámonos para casa A ver peliculitas Peliculitas de terror Bueno Si quiere ir a comer también Primero una comidita ¿Verdad? Para después El postrecito Y usted le dice Mira Con el postrecito mami Vamos a jugar a los vampiros Tú eres la vampira Y yo soy el que tiene la estaca Para espetártela ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya Móstate que te queda ¿Ah? Happy Happy hunting Papá Happy hunting Chequeado papá Hasta el que Ahora es que Vamos para los otros Vamos para los otros Vamos para los otros Vamos para los otros Vamos Las aventuras de Jano